Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario Pero hoy quiero aprovechar para platicarles algo de lo que me está pasando últimamente porque yo no sé qué hubo, ya vieron el título de este video no sé qué hay últimamente como que se juntó, tal vez sea coincidencia o tal vez no pero se juntó una bola de reventadores que me han estado desde cosas súper ridículas hasta cosas malinterpretadas entonces con todo gusto las aclaro y con todo gusto ya saben que me gusta aprovechar de responder este tipo de polémicas yo sé que hay muchísimas, o sea, el mayor porcentaje de ustedes, de la gente que me sigue, que me quiere pues saben perfectamente lo que les voy a decir y es una obviedad todas las explicaciones que yo pueda dar pero me gusta sentar las bases y qué mejor que en un anecdotario para quien no sepa, me están tirando en algunas partes, en redes sociales por algunas acciones de escorpión al volante de entrada, o sea, les leo una así súper mega ridícula por ejemplo, de repente recibo un tuit que dice ¿Cuántas camionetas tienes? claro, es tu derecho, pero está regulado supongo que quiso escribir pero está regulado YouTube hay que ver con los diputados esto hazme el favor, güey, o sea me están preguntando cuántas camionetas tengo, ¿no? ese es mi problema pero lo voy a contestar porque para eso hice este anecdotario tengo dos carros uno lo maneja mi esposa y otro lo manejo yo la camioneta grande que a veces ha salido es para cuando tengo que subir a Moderato cuando tengo que subir a Caló antes de que tuviera yo una camioneta de ese tamaño pues tenía que rentarla y tenía que invertirle pues para producir un video es en primer lugar, ¿no? digo, el escorpión le respondió a su más puro estilo dijo que tiene 21 camionetas porque cambia de camioneta tres veces al día o sea, o usa tres camionetas en el día obviamente eso es una broma pero después pone aquí que debería estar regulado y por YouTube te informo que YouTube es una plataforma nada más para proyectar videos para subir videos y ellos no están viendo cuántas camionetas tienes, ¿no? si tienes una o cuatrocientas eso no le importa a YouTube eso no lo decide YouTube eso no lo regula YouTube e incluso los diputados tampoco pueden regular cuántas camionetas tienes si tú tienes cuatrocientas mil camionetas y pagas tus impuestos y pagas tu tenencia y pagas tu verificación y demás perfecto chido por los ricos pero así son las cosas, ¿no? entonces esto se juntó con una serie de tuits y publicaciones que antes no existían como lo de un brother que dice aquí que es fotógrafo, publicista amante de los animales y traficante de sueños que borró su tuit, obviamente porque me empezó a decir que es ilegal ir manejando con máscara el santo y Blue Demon vivían en la ilegalidad en todas esas películas pero bueno X, entiendo lo que ustedes están diciendo y cuando ustedes me ven con máscara siempre traigo un camarógrafo a un lado siempre traigo una producción es muy evidente cuando el escorpión dorado es el real, ¿no? algunas personas lo han confundido y demás pero pues lo mismo se pueden poner una máscara de Mickey Mouse y hacer cualquier cosa, ¿no? yo tomo con responsabilidad esta parte de hacer un personaje y si voy... o sea, he grabado en Estados Unidos en pleno Times Square he grabado en París abajo de la Torre Eiffel he grabado en Amsterdam he grabado en todas partes del mundo con máscara pero lo que menos quiero es pasar desapercibido entonces cuando un policía que me han visto e incluso he interactuado con ellos cuando un policía me ve con máscara y con un camarógrafo y hablando como habla el personaje pues se entiende el chiste se entiende que es un personaje y que no estoy tratando de pasar desapercibido o en incógnito y por eso uso máscara paréntesis para la preocupación de todas las personas que me están diciendo que si voy a Rusia no voy a poder entrar con máscara a los estadios es una preocupación real seguramente será vetado el escorpión dorado a menos que use sus poderes mágicos y tenga una acreditación chida pero ya lo veremos ya veremos en su momento si voy a Rusia y si me dejan pasar con máscara así, no, a ver, ¿qué hacemos? el punto es que eso no es ilegal obviamente el escorpión le dijo que no usa máscara que esa es su cara también comentó es que no es posible que estés tomando cerveza mientras manejas perdón lo único que tomo es donde están mis volts de mi corazón en el carro nada más tomo agua o este comercial ya le salió gratis a volts que es una bebida energética de estas que tienen taurina que te da como energía etcétera, etcétera y que no es alcohólica si tengo algún vicio en la vida son estas cosas nada más y me mandan un frío y por eso las consumo pero no es alcohol si te refieres tú o alguna otra persona al video como muchos otros les voy a citar el video más popular si se refieren al video con Albertano en ese video pasaron muchísimas cosas por ejemplo me dieron marihuana en la mano es como dijeran ¿y por qué estás consumiendo drogas en la vía pública mientras manejas? no, me la dieron en la mano y como parte de toda esta combinación entre la ficción y la realidad yo jamás me hago un churro obviamente tendrán sus cigarritos estas personas pero como parte de esta crítica social que existe en el escorpión al volante Albertano Ariel Miramontes agarró la hierba y la tiró a la calle el escorpión dice no, no, ¿cómo crees? ¿por qué la desperdicias? no, vamos a tirar esto lo voy a dejar por aquí así que quede claro que lo vamos a tirar hay que vivir sin droga para la calle no, espérate tíralo, tíralo escorpión pero lo estamos haciendo y al final decimos deporte chavos las drogas destruyen bla 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 ¿sabes que cuando tú te metes droga el niño dios llora? ah huevo ya me acuerdo deporte chavos no diga no a las pinches drogas encontramos a unos tipos que estaban tomando en el carro y eso sucede en todas partes eso sucede desde hace años desde que yo era estudiante recuerdo que hay gente que se la pasa chupando la caminera ¿no? está mal por donde lo quieran ver está mal eso porque no solamente es el que se da en la madre tomando en el carro sino lo que puede provocar y ahorita voy para allá en ese punto lo que puede provocar un accidente con personas que ni la deben ni la temen con familias enteras así han pasado muchísimos accidentes provocados por alguien irresponsable y que gente inocente está en el camino de esa irresponsabilidad y termina pagándolas entonces dentro de la ficción y dentro del desmadre decimos ay dame una no sé qué ¿para qué? para mostrar que sí efectivamente estaban tomando cerveza y lo hacen y se ve y después invitamos a una chava a que se subiera al carro y evidentemente ella tenía una cerveza en la mano y a través de la parodia a través de la sátira sentamos la base para decir oigan ¿por qué toman en el carro? ah pues es que algunos dicen ah es que el carro es propiedad privada es que estamos chupando nada más adentro del automóvil todos esos pretextos no cuentan porque está tipificado con la ley que no puedes estar tomando y menos manejando oye una pregunta ¿no es contra la ley estar chupando en la calle? ¿porque no vengas manejando? la verdad pero no estamos en la calle a chingada a ver platícame tu versión de los hechos cada alcohólico se forma sus pretextos y sus leyes ¿tú qué ley te protege? la ley de estamos tomando en el carro ¿no? entonces cuando se sienta esa base y me contesta lo que me contesta esta niña me dan una cerveza pero esa cerveza la pongo a un ladito porque no tomo cuando manejo y menos con un personaje que se dedica a hacer crítica social todo el tiempo con mucho humor con mucho sarcasmo con muchas groserías pero detrás de todo eso siempre existe una reflexión o es lo que trato de hacer y últimamente ya el que si empezaron pero super prendidos es con el tema del video de Poncho Herrera que se los aclaro y lamento que no haya sido suficientemente evidente lo que sucedió obviamente están subiendo un fragmento en el que yo en primer lugar le pito a un motociclista le pito con singular alegría y en repetidas veces de ese tamaño fue mi acción o sea fue pitar ¿por qué agrediste a alguien así? ¿por qué lo atacaste de esa forma? híjole pité muy fuerte ¿no? en primer lugar X hay muchos motociclistas que dijeron si te metes con uno te metes con todos ni siquiera yo con los youtubers o como conductores voy a defender a un pendejo que la caga que dice alguna cosa indebida o que hace alguna cosa individa y vuelvo a lo mismo yo sé que son así 10 personas que están defendiendo lo indefendible y cosas que ni siquiera les consta esa persona ese motociclista cuando yo iba circulando ahí por el teatro libanés existía un semáforo él estaba parado a la altura de un camellón del lado izquierdo de mi lado izquierdo un motociclista y yo tenía el siga y como ustedes saben pues cuando voy grabando al volante pues no voy rápido porque no se trata de llegar rápido a ninguna parte se trata de ir platicando y cantando y bla 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 el punto es que este tipo se pasa el alto cuando se pasa el alto y se atraviesa hasta el carril de hasta la derecha ahí lo están viendo en el video dicen es que hasta tiene la direccional el chavo tiene la direccional del lado izquierdo porque este güey le estaba poniendo la direccional para darse vuelta en U no para cambiarse de carril y para muestra ahí está lamento así es la edición pero no pensé que se fuera a malinterpretar ahí está en el momento que tiene la direccional y que le pito más adelante lo alcanzo y le digo que es un pinche cafre y el güey ¿qué hace? se da vuelta a la derecha en una calle porque no iba a dar vuelta a la izquierda no se iba a cambiar de carril él iba para allá y por eso se dio la vuelta en U ¿me explico? eso es lo que iba a hacer espérate cabrón espérate espérate cabrón espérate 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 si te va a poner tu madre muy veracita así ¿qué pasó pinche? metióla de mierda un mampito para ti pendejo toda la vida que te pasas el pinche semáforo en el rojo te pones mamón cabrón entonces no es que él estuviera así en la calle y yo de huevos o sea voy a agredir a una persona o sea ¿qué onda? se los he dicho muchas veces en la carrilla así como tú te llevas con tus amigos echando desmadre siendo pesado cuando una de las dos partes ya no se ríe ya no es chistosa cuando los dos es de ida y vuelta está cagado está padre pero aquí empezaron a acusarme de que yo fui y le aventé lámina otra no le aventé lámina el güey se pasó el alto y eso puede provocar cosas más graves no pasó a mayores más que yo le pité y no le aventé la lámina él se frenó ¿para qué? para picar para provocar y en el momento que se dio cuenta que la persona que iba atrás era yo con una cámara apuntándolo dijo ah cabrón están grabando vieron que me pasé el alto ¿y qué hace el muchacho? se caga de risa y se arranca ustedes creen que si yo lo hubiera agredido no hubiera otras personas grabando o él hubiera sacado el celular o él se hubiera emputado no sé se cagó de risa porque se dio cuenta que lo había grabado y que estaba atorado entonces no le queda otra cosa más que avanzar y ahí están saliendo las imágenes de todo esto que les estoy comentando y estuve intercambiando unos tweets digamos que con personas bastante decentes que bueno primero me inventaron la madre y después me preguntaron pero yo les respondí con mucho gusto y ellos me respondían de vuelta un diálogo muy cool bastante chido y me hacían como todos estos cuestionamientos y dentro de los argumentos en mi contra estaba que yo manejo con una mano en primer lugar eso no es una infracción obviamente las reglas de escuela de manejo es que tienes que usar el volante al 10 para las 2 como las manecillas del reloj apuntando a esos números pero no es ilegal no es una infracción ni nada por el estilo todos los que hacen este concepto en el mundo manejan así y cuando van a dar vuelta pues utilizan la otra mano cuando van a lo que sea ahí personalmente yo creo que ese ya es querer ver así como a ver como le rascan para que yo tenga la culpa de alguna forma y que a lo mejor yo estaba distraído vamos otra vez a la repetición cuando ese momento pasa no estamos ni cantando no estoy distraído viendo alguna cosa no estoy tomando nada no estoy haciendo absolutamente nada más que la mirada al frente y con una velocidad bastante moderada porque nunca hay un cambio de velocidad nunca le acelero nunca doy nada de eso ¿por qué? porque llevaba una velocidad adecuada para evitar cualquier accidente pon tú no me hagas caso a mí ve la cara de Poncho Herrera en el momento que este güey se pasa el alto y fue el primero en reacción ay cabrón ay güey ay cabrón ¿por qué dijo ay güey ay cabrón si íbamos bien y no le estaba pitando y no estábamos cerca de la moto sino porque este güey así de huevo se pasó el alto así de sencillo ay cabrón espérate espérate cabrón obviamente cuando ya nos metemos en asuntos de textear de usar el celular ahí está cabrón no tiene que ver en esta situación en específica que estamos hablando pero como extra yo me voy a fijar y me comprometo con ustedes que cada vez que grabe en este formato voy a tener mucho más cuidado para no tener el celular en la mano cuando estemos avanzando muchas veces lo que utilizo yo es los semáforos o algo así para buscar alguna canción darle play o de plano les paso el celular muchas veces a los demás para que ellos lo hagan pero quería aclararles toda esta situación porque empezaron así unos ya como más subidos de tono diciendo que cuando me vieran a ver si se me hace gracioso pues bueno me estoy cagando de risa porque es un personaje no soy yo en primer lugar es un personaje que está criticando a alguien que está cometiendo una infracción dentro de su tono de humor si así me lo permiten vuelvo a lo mismo lamentablemente no fue tan claro como a mí me hubiera gustado pero ahí está aclarado así de sencillo si yo fuera una persona que se la pasa agrediendo en el carro ustedes saben literalmente cuántos años tengo grabando en este formato y no sería la primera vez que yo hubiera agredido a alguien con mi carro ya sea un motociclista o a un carro etcétera etcétera y ojo se los dije desde el principio el hecho de que este wey se pasara un alto e hiciera lo que hizo es una cosa súper irresponsable y no tiene que ver con el hecho de que maneje una moto no cualquier persona así manejas un carro un camión lo que sea y se los he dicho a quien ha aventado el camión en algún momento o a quien se ha pasado del alto o a quien tiene niños en el frente bebés en brazos sin cinturón traes a tus niños vas a chocar wey no traes placas traes a una criatura en el asiento de adelante pinche inconsciente pendejo hijo de tu puta madre todo el tiempo lo estoy criticando a cualquier persona no es un hecho contra ese transporte en específico es contra todo aquel que está haciendo cosas irresponsables en el carro eso es parte del material audiovisual que se queda registrado en cada episodio de la escorpión al volante la situación vial y la educación o falta de educación que tiene la gente que circula por las calles de la ciudad a la hora de hacer esto pues hasta ahí mi aclaración y yo sé que muchas personas de repente me dicen no te claves no descontestes no o sea así como contesto cosas bien cool que me tiran y que me dicen cosas bien chidas unos piropos bonitos sabrosos también contesto cualquier malentendido con mucho gusto ¿por qué? pues porque no está cool que pasen este tipo de cosas si tengo especial atención en algo es poner de alguna u otra forma el ejemplo y si tengo un personaje que le hace tanto de pedo sería una súper incongruencia que yo hiciera cosas en las que me pasara de listo y para ejemplo nada más como punto extra de repente yo siempre estoy exigiendo como al gobierno a quien se encargue de tomar las decisiones que tengamos una policía mucho más honesta mucho más respetable y demás y a veces cuando voy con algún invitado y me acerco a un policía a decirle algo hablo con groserías pero no es lo mismo hablar con groserías que insultar a la gente por ejemplo yo puedo decirle algo ese día dile a ese pendejo que mueva su carro mi forma de hablar la forma del personaje no son formas nada amigables vuelvo a lo mismo en este ejemplo inventado ahorita le estoy diciendo pendejo al otro no le estoy diciendo al policía ¿me explicó? inclusive cuando he visto a algún policía que está mal estacionado o está haciendo una cosa ahí como que creo que no está tan cool porque sabemos que también los policías así como tienen sus cosas buenas a veces tienen sus cosas malas pues les digo ah ahí está muy bien estacionado verdad oficial jamás lo insulto ¿por qué? porque dentro de este remolino que es el personaje trato de tener una congruencia y luego esto adquiere mucho más contexto y mucho más importancia porque de repente somos como de muy mala memoria y en lugar de acordarse cuando yo les he tirado buen pedo a los bikers y hemos armado cosas chingonas que realmente valen la pena el tiempo el esfuerzo ahí como que parece que les da Alzheimer ya llegaron los motociclistas abranse x el punto es que espero que sea la última vez que hablemos de esto y la próxima vez que tengamos un tema en común sea algo así chingón altruista padre que aporte que construya les mando un saludo a todos los que manejen algún vehículo ya sea de dos ruedas de cuatro ruedas de lo que sea o sea no importa de repente dicen ay porque no hay otros famosos haciendo esto porque no hay otros youtubers haciendo esto hazlo wey no importa si eres famoso o no eres famoso el pedo es que des algo de tu tiempo y es que tires buen pedo de alguna forma estos bikers lo hacen con los huérfanos las huérfanas las casas hogares pero lo puedes hacer con un chingo de gente hay un chingo de gente que necesita que le tires buen pedo entonces pues bueno gracias por darme play gracias por escucharme y como siempre pasa y como siempre se los digo espero que nos veamos pronto por las calles de la ciudad de México o del mundo porque es bien cool poderlos saludar echar desmadre intercambiar una que otra grosería o que me pidan una foto y con mucho gusto ustedes han visto que se las damos y echamos mucho mucho relajo de alguna forma gracias por pedir este anecdotario tan obligado ya se los aclare espero que haya sido suficientemente informativo y nos vemos la semana que entra con otro anecdotario yo soy Alex Montiel nos vemos en el cine bye